Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. La vida es llena de desafíos los cuales muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos. Luego nos rendimos pensando que eso no se puede. Y dejamos de tomar esas decisiones importantes que tienen valor en nuestra vida. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando van a la playa, de un río o del mar tal vez, regresan con un peso mayor y pagan más por el equipaje. ¿Por qué? Porque recogieron piedritas que son muy bonitas, lisas y algunos colores, no tan vívidos, pero algunos colores bonitos y son hermosas. A mi esposa le fascinaba tener esas piedras cuando íbamos a algún lugar a bautismos en los ríos, aquí cerca a Melgar, por ejemplo, cuando bautizábamos en los ríos. Y traíamos las piedras, pero ¿quién daba plata por eso? Si yo los quería vender, si tuviera una necesidad, ¿quién me daba cinco centavos por una piedra de esas? Nada. Hoy venden algunas mesitas de noche que he visto, o mesitas de centro más bien, que he visto con guijarros dentro, de distintos colores, hermosísimos. Pero si tuvieras que vender esos guijarros de piedra, de vidrio, ¿quién te da cinco centavos por ellos? No le dan nada. Cuando uno va a Israel, por ejemplo, en Galilea, allá es distinto. Le llevan a uno para ver las piedras más famosas, rubíes, zafiros, topacios, diamantes y otra cantidad de piedras que uno... A mí me gustaba ir y normalmente a los turistas les fascina ir porque llevan plata para comprar piedras preciosas. Y en ninguna parte uno ve, en ninguna casa, uno no ve esa exposición, esos rubíes en la casa, no los ve en las mesas de centro, no ve ese tipo de piedra. Solamente en esos sitios donde la venden. No he visto ninguna casa llena de diamantes. ¿Por qué? Porque cada piedra preciosa de esas cuesta mucho. De los momentos más tristes en la vida de Jesús fue antes de ir a la cruz. Les había hablado de lo que él tenía que sufrir. Ellos ya sabían. Y mientras que iban por el camino, disputaban por quién podría ser el mayor después de que Jesús se muriera. Como dice el dicho, a rey muerto, rey puesto. Olvidaron la lección de Jesús. Alguna vez ellos luchaban por... porque muchas veces les habló de esto que voy a mencionar, del servicio. Alguna vez Jesús llamó un niño y les dijo, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños no tienen problema muchas veces porque creen que algunas cosas son imposibles. Veamos este video que nos ilustra de una forma sencilla este principio de aquello que cuesta y que a veces nosotros no detenemos para realizarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, tiene que ser muy, muy difícil para ella estar con una niña sola en estos tiempos. ¡Exacto! Y yo en lugar de acercarme a ella, hablarle de Dios, no lo hago. Ay amiga, pero no te preocupes, es que es muy difícil acercarse a un extraño. ¿Cómo te llamas Andrea y tú Rihanna? No, y si hablamos de hacer una invitación a la iglesia, ahí sí que estoy frita amiga. Lo que pasa es que cuando le hablas de una relación con Dios, piensan que le estás hablando de religión y pues... ¿Ves? Ese es mi problema. A veces siento que no soy suficiente de la Biblia como para hablarle a nadie. Perdón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Usted es la mamá de la niña. Sí, soy yo. Es que su hijita invitó a mi hija a la iglesia mañana. La verdad nunca hemos sido una iglesia cristiana y nos gustaría saber cómo es. ¿Podría explicarnos un poco más? Claro, definitivamente. La verdad nunca hemos sido una iglesia cristiana y nos gustaría saber cómo es. Todos los años vamos perdiendo la sencillez de un niño. Y en nuestro orgullo, nuestra alta estima que decimos, nos impide tener un corazón para servir a nuestro prójimo. Tomemos la decisión hoy de ser como niños, sin temor. Sirvamos al Señor. Hablemos de Cristo con toda nuestra vida. No te avergüences. Ese principio del servicio cuesta mucho. Lo sé. Claro que sí. Servir. Y sobre todo en un mundo como el que vivimos, donde la gente es desagradecida. Yo he tenido experiencia muy grande que le sirvo a alguien con todo mi corazón. Y después recibo lo que no esperaba. Porque me olvidé el principio del servicio que es muy importante. Todo lo que hagas, no lo hagas como para los hombres, sino para el Señor. El Señor, todo acto que tomemos de servir a nuestro prójimo, lo toma como si fuera para Él. Entonces el servicio comienza a tener un valor muy especial. Cuando hagas un servicio, no lo hagas pensando solamente en la persona. Hágalo a la persona, pero hágalo para la gloria del Señor. Hágalo para Jesucristo y tú vas a tener satisfacción porque lograste servir a esa persona. La verdad, el don del servicio como el don de la fe es algo que todos necesitamos en nuestra vida para vivir una vida con satisfacción, una vida en victoria. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por este precioso momento de pensar con mis hermanos ese desafío que nos cuesta servir. Señor, que no pongamos obstáculos para hacer lo que tú nos pides que hagamos. A ti sea la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados amigos, espero que esta noche hayamos decidido servir al Señor. Señor, ayer decidimos pedir que el don del Espíritu Santo viniera en nuestra vida y que viniera el don de fe. Hoy pedimos que el don del servicio nos acompañe para poder glorificar a nuestro Dios. Bendiciones.